El presidente de la Junta de Cofradías, acompañado por los hermanos mayores, han tenido a bien y queremos agradecérselo desde el Gobierno Municipal venir a informarnos de la decisión que adoptaron en la reunión la Junta de Cofradías. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde las autoridades sanitarias y los datos son los que están orientando todas las decisiones para todo tipo de eventos en el municipio de Cartagena. La ciudadanía sabe que desde el Ayuntamiento de Cartagena nos hemos visto obligados a tomar decisiones muy complicadas y muy difíciles porque siempre, siempre nos hemos guiado por los datos y las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por eso quiero agradecer a la Junta de Cofradías que hayan tenido a bien venir a comunicarle al Gobierno Municipal que han decidido que valorarán 15 días antes si salen las procesiones a la calle. Eso lo harán siempre y cuando tengan datos y las autoridades sanitarias, las civiles y eclesiásticas vean recomendable que pueden salir las procesiones a la calle. Así que esa decisión querían trasladársela al Gobierno Municipal y les agradezco que hayan tenido a bien venir a trasladarnos una decisión complicada, difícil, que les honra y que también está llena de una enorme dificultad, una enorme decisión que han tenido a bien venir a comunicar. Muy poco añadido a lo que ha dicho la señora alcaldesa, pero era nuestro deber, pensando como procesionistas y cartageneros, que tendríamos que comunicarle esta decisión que habíamos tomado. Aquí, gracias a Dios, en Cartagena hay muchos procesionistas, muchos cofrades y saben precisamente que nosotros podríamos en 15, a lo sumo en 20 días, podríamos organizar las procesiones. Por supuesto, todo esto, claro, esto se condiciona a lo que determinen las autoridades civiles, a nivel nacional, autonómico y local, las sanitarias y la autoridad eclesiástica, porque todo va condicionado a eso. Pero nosotros, el sentir es ese y es lo que queríamos transmitir a nuestra primera autoridad y al ayuntamiento, que podemos organizarlo, pero no podemos tomar ninguna decisión, pues porque aquí los acontecimientos, como lamentablemente sabemos, se van produciendo 24 horas y cada 24 horas se está dando el número de fallos y el número de contagios y esto, aunque gracias a Dios va bajando esta segunda fase, pero yo entiendo que inclusive a los medios están hablando que después de Navidad se va a haber una tercera fase. Entonces, claro, aquí no se puede tomar una decisión, simplemente comunicar, como bien ha dicho la alcaldesa, que con 15 días nosotros, si las autoridades lo consideran oportuno, podemos organizar las procesiones.